Buenos días, señor Mishrain. Espero que haya tenido una excelente mañana. Espero tenga un gran día. Sí, de momento estoy en mi cuevita. Van a usar mods y banean, pero solo te banean a ti. A ti en específico. Si usas mods, te banean. A ti te van a banear por usar mods. Por pesado. De momento, mundo medio... Word. Ya veremos luego. Todos pelean por ser agua eweo, pero ¿por qué no, Iwi? De paja, me van a matar. Bueno. Puta y pinguean los hijos de puta. Ah, igual hijos de puta. Uy, me hizo pija el Yasuo, man. Qué chucha los daños. Esto va a salir mal porque el Yasuo está viniendo. Da, da, pero... Son unos genios los weones, ¿eh? ¿Qué me pingue a mí? ¿Qué me pingue a mí? ¿Por qué me pingue a mí? ¿Qué me pingue a mí, el hijo de puta? ¿Qué me pingue a mí? ¿Qué me pingue a mí? Mundo, smite, TP, mid. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo que qué le pasaba, hijo de puta? Estoy ganando la línea. En plan, me estoy follando al jungla de ellos y aún así me boquean los hijos de perra, man. Y plan, el hijo de perra no se ha molestado en pensar, mmm... Ay, bueno, con esto pierdo la partida. Estaba pensando a ver si podía ir a por su blue, pero quizá no es la mejor idea. Igual tengo que ir a comprarlo urgente porque no he comprado nada. ¿Y esa silla fachera? Ah, esta. Lo que pasó con la silla fachera es que gané un concurso de Rivalry y me pagaron la silla. Bueno, realmente no fue todo el costo de la silla porque la silla era más cara que el premio que me dieron, así que tuve que pagar como 60 dólares, una cosa así. Pero nada, me la compré porque dije, coño, me iba a comprar una silla, una de X-Racer, porque el concurso era para la de X-Racer en específico. Pero no, no, no podían. En plan, no, no, no. Justo cuando la iba a comprar dejó de estar disponible la de X-Racer, así que... Me compré la RGGGGGB. Paella, 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 paella. Si no... ¡Ja, ja, ja, paella! Aunque no va a valer de nada. Si le mete el... ¡Uh, lo tiene! Let's go. Pa, pa, ra, paum, 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 paum. Me llamaban loco por la build. ¿Esta bueno está FK o cómo va? Uy, puta la wea. ¿Cómo trolear la XD? Bien, finalmente, no me he hecho la culpa. Si veo a otra tiro TP por atrás. Vale, voy. Puta, qué lento va. ¡Oh, y le pegué, nice! Igual para no haber ido a comprar. Está bastante bien la wea. Me ha morido. ¿No? ¿Ojo? Let's go. Ah, bueno, se mueren ellos. Ya, ya, ya. Pero tenía que tirar TP sí o sí. En plan, pese a que tenía que vaciar sí o sí. Tenía que tirar ese teleport. Si no lo tiraba, iban a morir todos. Igual murieron. Pero no por culpa de mi TP. Ni por miedo. Dejadme el MIT, hijos de puta. Piri, 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 piri. ¿Está esto? Uy, ahora sí. Voy tirando R. Poinc. Dale. Nada, me morí. Nada, mala mía. Muy mala mía eso. Man, me encanta. Juego a las 3 de la... Juego a las 3 de la tarde. ¿Qué haces a esta hora? Juego a las 10 de la noche. ¿Qué haces jugando a esta hora? Juego a las 11 de la mañana. ¿Qué haces jugando a esta hora? Puta, en el chat siempre hay 4 tontos. Qué pesados. Calmaos, hijos de perra. Juego cuando puedo. No tiene más. Cuando no puedo, no juego. Y cuando puedo, juego. Hijos de perra. Hola, lindo. Si pudiste comprar el vinilo de Evangelion. No, no, no. No, no lo he comprado todavía. Igual, el yazo se fedeó a puro ir a otra línea que no sea la mía, weón. Sí. Increíble, qué mierda de personaje de este mundo. Me encanta lo malo que es. No hago nada, man. Es como... No hago nada. Increíble, man. Le pego a una persona media hora y no le hice nada. Literalmente nada. Fue genial. Igual voy fedeado. O sea, tengo 173 minions. Tengo farm perfecto. Pero tienen que salir las cosas y no salen. Así que a ver qué pasa. No me da tiempo porque meto una mierda a la torre y minions, cosas. Pero en plan, le se fija. Dale, cómo tan feo. Déjame. Tres personas aquí para intentar pagarme. ¿Por qué hacen eso, man? En plan, yo lo tengo... No sé. XD. Cringe. Cringecito. Unu. Unugu. Ununugu. Ununugu. Ah, sí. Tiene que ser racismo. Ah, tiene corta curas, el hijo de puta. Vale, eso explica mucho. Sexo. No, hijo de puta, Toki. Mueres. En plan, la build es literal objetos de daño ya. No, 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 no tiene mucho sentido aún. Vale, voy a buildearme otra cosa, man. Iba a pillar, voy a pillar martillito. Ay, cómo la trolleé. Acabo de darme cuenta. Qué trolleada he hecho, man. No, es que sí o sí tengo que comprarme el smite. Si no me lo compro, tengo un summoner inútil. Sí, el objeto del smite se compra después de minuto 20 porque si no te da de bufo de oro. Y si te da de bufo de oro, pues es una mierda. El Nasus tiene manamune con... Con esta cagada, man. Y luego el enfermo soy yo. Este muere aquí. Sorry, va. Yo ni sé las reglas. Dale, puedes tirar más basura. Hay que se salva. Hay que se salva. Este juego es una mierda. Este juego es una pedazo de mierda. Es increíble lo malo que es este juego. Este juego es una mierda, man. Este juego es una basura. Es una basura inmunda, man. Este juego es lo peor que ha creado la humanidad. No me lo puedo puto creer. Es que me gusta todo de ti. No tengo que mirar tanque. Este juego apretó todos los botones y le salió el combo de Rugal. Sexo. Dale, hijo de puta. Puedo tanquear, pero tampoco tanto. Bueno, un golpe más. Oh, y dale. Nada, no me esperaba ese pan. Tanqueo un hit más a propósito. Quizá tendría que haberme ido directamente. ¿Cuánto oro le sacas de ventaja? No lo sé. Pero tengo cuatro ítems y él tiene cuatro. Así que no lo sé. Pero yo tengo mil y pico. Le estaré sacando como dos mil de oro. Una cosa así, supongo. Hola, ¿me deja? Buenos días, guapo. ¿Ya ingeriste la primera comida del día? Eh, no. Me tiró Ignite y todo. El hijo de perra, man. Uy. Nah, no pueden. No le pueden. No le saben. No le saben a la build de mundo al chat. No le saben. Igual no pasa nada, eh. No hay mucha gente que le sepa. Uy, capaz se lo hace, no joda. Uy, Dios, lo que le he metido. Bueno, G. 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 No más. Me está empezando a gustar llevar TP smite medio, eh. Lo voy a decir. Es bastante enfermito. No, no. 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 Gracias por ver el video.